¡Suscríbete al canal! En forma de corazón, no entendí nada. Corazón estaba como romántico, boludo. Puse eso porque el tema estaba romántico también. ¿Tú pusiste meloso? Claro. Claro, se puso honey, honey, honey. También traje eso, ¿viste? Hoy está muy meloso. Muy melasado, muy melasado. Bueno. I love honey, honey. Te mostré. Esplayate. Es tu bloque. Eso, ¿qué ha traído? Bueno, traje como bien informó Favlovsky. Podríamos hacer un programa así con temáticas. Claro. Cosas así, ¿eh? Claro, podría. Para el último hay que buscar otra temática. Alguna temática, sí, una cosa así. Sí, sí. Porque ya el domingo que viene va a ser el último programa del año. Sí, yo entendí que dijiste, el año que viene va a ser el último año, dije, ¿eh? ¿Qué? Y bueno, no sé, ¿eh? Puede pasar, ¿eh? Como está bien la mano de este país. Como está bien, está complicado, ¿no? Claro. Pero bueno. Para el último año, porque se destruye la Argentina. No, esperemos que no. Esperemos que no. Yo... ¿Traje para hablar? Sí. Trajo, trajo. ¿Qué trajo? No, cuéntenos, Sergio, ¿qué querías hablar? No, ahora se me fue de perspectiva lo que quería decir. Así que puede continuar. Ah, veo que es uno de esos animes bastante viejitos. Eh, no, no es viejito. Viejos son los trapos y es un de champús. 2001, ahora me dice. Casi, 2021. Ah, ¿2021? Pero tiene la forma de esos... A veces se hacen animes que... Medio noventoso. El estilo de viejo. Sí, puede ser, como dice Pablo, que a veces lo... Ahora ponemos, cuando quieras ponés los videos y voy comentando. Bueno, traje para hablar una comedia romántica. La particular de esta comedia romántica es que es en oficinas. Y es para más adultos. Normalmente, ¿viste? Que siempre son en la escuela. Bla, 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 bla. Bueno, esta... Esta... Es bastante loli. Sí. También. Ah, mirá. Esta es bastante loli. El anime se llama... Senpai Gae Usai Kohai no Hanashi. ¿Kohai? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Kohai? 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 ¿Kohai o? Ah. Senpai Gae Usai Kohai no Hanashi. Y molesto. La historia de una joven que es malestado por su superior. Claro. Claro. Como ninguneada, ¿no? Como subestimada, ¿no? Es que siempre pone la mano en la cabeza como diciendo... Ah, y ella... Después es una nenita. Tiene cara de nena. Es una loli. De nena, claro. Tiene cara de nena. Bueno. Esta historia se centra en una oficina. Es un recuento de la vida, comedia. Bastante gracioso. Como dije antes, en el 2021. Cuenta con una temporada. De 12 capítulos. Tiene un manga que tiene por ahora 9 volúmenes. Y está en publicación. Empezó en 2018. Y nos trae la historia de Futaba Higarashi. Que es la niña de verde que vemos. La niña de color verde. Que parece, como dijo Pablo, una loli. Una niña chiquita que no parece tener su misma... La edad que corresponde. Y su senpai, que es Harumi Takeda. Que es ese muchacho enorme que vemos. Que es su jefe. Que ahí está. Es su jefe, sí. Ese es superior del trabajo. Por eso le dice senpai. Es su superior del trabajo. Y la historia nos trae... Cómo es la relación de ellos dos. Cómo se van... Encariñando cada vez más. A lo largo de los 12 capítulos. También nos trae la historia de esos dos personajes. Que acabamos de ver. Que es Toko Sakurai. Y Sota Kazama. Que son personajes medio secundarios. Ahí de la oficina. Pero también nos cuentan cómo se van con la historia de amor. De esos dos. Bastante linda. De hecho, algunos piensan que es más linda la historia de amor de ellos dos. Que la de los personajes principales. ¡Jayo! Ah, mire. Así que... Pero bueno. Después nos traen algunos que otros personajes muy graciosos. Como el abuelo de Igarashi. Ella es criada en una ciudad lejana. Después va para la gran ciudad. Y se separa de su abuelo. Que es quien la crió. El único familiar que tenía que la crió. Y después aparece en la escena el abuelo. Uno de los capítulos. Y es muy gracioso. El tipo todo musculoso. De esos hijos rebeldes. Más estilo de fisiculturista. ¡Claro! Exacto. 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 Exhibicionista. Bueno. Vos viste que el... El senpai. O sea, su superior. Es así también grandote. Su musculoso. Se ponen a competir con el abuelo. Un montón de cosas. Diciéndose. Los machos, viste. Vidiéndose. Claro. Viven su... Es muy gracioso. Exacto. Exacto. Viendo su... Ese es el opening. Ese es el opening completo. ¿Ves? Ahí muestra cómo va pasando todo en la oficina. Y cómo su senpai a veces va ayudando a su... Subordinada. Digamos a... Subordinada, exacto. Iba a decir su inferior, pero no quedaba a decir inferior. No, subordinada. A su subordinada. Ese es el otro. Y a ella normalmente le molesta un poco que la traten siempre como una niña por su aspecto y todo eso. Y él la va apoyando, también la trata como una niña un poco. Apoyando moralmente, ¿no? Claro. ¡Ambas! ¡Ambas! ¡Ambos! Al principio, ¿no? Como que lo tiene como su hermanita menor y después como que empieza a ver. Pero bueno, en ciertos momentos te vas dando cuenta de los sentimientos de ambos a lo largo de... ¿Quién es el peor tío que estaba sacando fotos? El otro. Sí. No, esa es su amiga de la infancia, Natsumi Kurube, que también es graciosa. Es su amiga de la infancia, ¿sí? Que le aconseja y es totalmente distinta a ella porque tiene un cuerpo, como ahora has visto, de adulta. ¿Qué opening tan largo? Muy desarrollado, etc. No, están repitiendo muchos. Perdón, ¿qué decías? ¿Qué opening tan largo? Viste que a veces se entras. No, no, el opening es cortito, dura un minuto y medio. Pasa que acá puse, te pasé una canción completa como para que haya varias imágenes para poder seguir hablando y todo eso. El opening es lo mismo que el capítulo, casi. Pero aquí vea el morocho con ojos amarillos. Esa es su amiga de la infancia, ahí está su abuelo. Es una amiga pero es un hombre, parece. Parece un hombre, ¿viste? Pero no, es su amiga de la infancia, de la infancia. Natsumi Kurobe. Parece un hombre porque se viste así tipo goma con playeras largas, ¿ves? Ahí está el abuelo de la nena, que es enorme. Pero bueno, más o menos trata de eso. Es una comedia y recuento de la vida sobre el trabajo de oficina. Es entretenido eso porque normalmente... Me hizo acordar de My Little Senpai. My Little Senpai, claro, es muy parecido. Pero es de las pocas que están así en una oficina. Mira, My Little Senpai, esta... La diferencia acá en la superior era justamente la morrita. La diferencia es esa, abismalmente, nada más. Después hay otra de El amor es difícil para los otakus, se llama, en la serie. Que también es de oficina, sí. De hecho, en esa El amor es difícil para los otakus, en uno de los capítulos, creo que en el episodio de dos o algo así, van a un lugar de manga y aparece el póster de este anime. Ahí detrás, ¿viste? Detrás de escena aparece como haciendo referencia a este anime. Claro. Pero bueno, el anime es muy, muy bonito, tierno. Ahí está, ves que es una mujer, la chica del peluano. Claro. Ahora te diste cuenta, Pablo. Sí, sí, sí. Parece un hombre, ¿sabes? ¿Qué le pasa? Es la cara de Sergio. ¿Qué le pasa? Sí, de verdad, ahí se nota más. Bueno, es muy dedicado a su trabajo. Che, me dio ganas de verlo, en serio. Está lindo. Ygarashi. Me dio ganas de verlo. ¿Dónde lo puedo ver? Lo puede ver en... Bueno, mande el link. Mande el link. Crunch and roll. ¿Para qué tenemos un grupo? Mande el link. Link. Ander link. Después te busca el link y te lo mira. Link. Link. Ah, ¿es como medio musical o es el opening que es musical? No, ese es el opening que es todo así, tipo musical. Después, dentro de lo que es... ¿No tiene capítulos musicales? No, no, no. Algunos tienen, ¿no? Especial musical tienen algunos. Pocos, ¿eh? Los anime no tienen. Algunos anime, sí, tienen especial musical. Sí, obvio, pero... Algunos anime. Este, particularmente, no. Pero bueno. Más o menos trata de eso. Bueno. Son recuento la vida. ¿Cuánto le das? Es lindo por el tema. Y yo... El opening es muy bueno. No sé si lo lograste... Bueno, igual vamos a escuchar ahora como... Es bastante... Bastante lindo el opening. Y el anime, en general, es lindo. Se deja ver. A mí me gustó bastante. Me gusta mucho la pareja secundaria, como te dije. Que otros opinan que es mejor que la principal. Sí. Yo le doy un 7,5. Sobre todo el lado femenino le gusta más la pareja secundaria. Lo que pasa es que la pareja principal... La pareja principal... El problema es que... Es media rara la situación de... De ella muy loli, ¿viste? Lo que pasa es que la otra es una historia de amor más convencional. Y está tipo Betty la fea, la principal, ¿no? A mí lo que pasa con la principal es que es como... Creo que solo falta que se confiese en el amor, ¿no? Además, no hay mucho más. Claro. La otra tiene más desarrollo. La secundaria. Tiene más desarrollo. Se va desarrollando más... Sí, la otra chica tiene más desarrollo. También, también. Sí, sí, tiene más desarrollo... La chica tiene más desarrollo. Hay más trama. Más desarrollada, dice usted. La, la, digamos, la... Le digo la, la... Los muchachos le dicen trama. Le dicen trama. Hay más trama ahí. Ah, trama le dicen. Le dicen trama. Por el desarrollo. Ahí hay más trama. Es que... Claro, claro. Hay eso. Hay más desarrollo. Bueno, vos tenías el nombre del tema. ¿El nombre de la canción? Sí. La canción se llama... Bueno, es el opening del anime. Se llama... Anoying Sansan Week. Exactamente. Si podemos ponerlo, Sergio. A ver. ¿Esta? Sí, exacto. Exacto. Chao, volvemos. Bueno.